ok amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo lo que pasa que este unos comentarios ahí por este youtube que me dijeron víctor víctor yo dije qué pasó amigos qué pasó este necesitamos saber los precios los precios se los voy a dar de aquí para adelante lo voy a comenzar a dar así en los vídeos pero recordando amigos que los precios varían mucho entonces los precios están variando entonces guardar el precio de el día de hora ok amigos los precios están variando entonces yo no puedo este no no podríamos dar los precios porque claro que los precios varían de acuerdo a la fecha que estamos al día entonces este por eso no habíamos decidido dar los precios pero pero a que unos suscriptores por ahí me preguntaron y al vez tienen razón pues también porque cuando ellos ustedes miran los mis vídeos también este a lo mejor están interesados en ese momento en comprar algo y ya éste se animan a venir a la tienda o este hablar por teléfono y se lo enviamos por correo recordando que cobramos con tarjetas ciudad cobramos con tarjeta ok cobramos con tarjeta por este hablar por teléfono y pagar la prenda y éste nosotros éste a la elección que los digan por mensaje texto por supuesto éste lee le enviamos el éste las prendas o lo que deseen comprar por correo ok y todo esté por este seguro que se va a llegar porque tiene que firmar el papel de recibido ya la paquetería ok no lo hace muy largo solamente quería decirles que éste les quiero mostrar las éste las arracadas ok las aretes para damas ok comenzamos con el oro blanco miren es oro blanco muy sencillito muy hermoso ok mira ahí están 120 120 dólares todo es de 14 quilates amigo es de oro blanco y estos son más grandes son éste más como más gruesos así ahí está son de oro blanco oro blanco y de 266 el precio de ahora y esos son más grandes son más grandes miren ahí están son más grandes en los aretes y el precio de estas 199 ok son éste de oro blanco y éstas de oro amarillo este muy bonitas los aretes es de ciento no de 234 ok amigos ok amigos es de ciento los aretes ahí está está muy bonitas arrascadas eh todos oro de 14 quilates ok así que $ viktigtточ匙 806 ok y esto es mucho más grandes Están más grandes pero mucho más delgaditas A ver si puede enfocarse Allí Ahí está Están más delgaditas Pero están mucho más grandes Los aretes Ok Eh 279 dólares Ok Este Así que Este A razón de que Esos amigos están ahí Dije yo les voy a hacer un corte de videos Tienen mucha razón porque Este es pero es de acuerdo al día de hora Ok amigos Así que Cualquier cosa sobre las monedas ¿Dónde? Sí Este Sobre cualquier cosa de los precios Es al día de hora Y tan tan variante Como quiera ustedes pueden hablar por teléfono O pueden comentar en los videos Ok amigos Este Ya sabes que es casa de empeño También recuerde Que es casa de empeño Entonces Si necesita dinero por ahí Tiene joyas Esclavas Anillos Aretes Nosotros podemos empeñar sus cosas Y le prestamos dinero efectivo Y le prestamos dinero efectivo Para que pague sus bills No sé lo que tengan que ocupar su dinero por ahí El número de teléfono Ahí está 336-849-0069 Y este Con su compa Víctor En joyería En joyerías Chulada Espero que lean los comentarios Por ahí abajo Están hasta abajo los comentarios Que Este Que ahí estamos Así que Ya comenzaron acá las llamadas Así que los saludo Y adiós Hasta en otro nuevo video ¡Gracias!